Recuerdos, tantas fotos, dos, uno, playback Enséñame la foto, que foto teníamos viajando juntos Y en tu programa de viaje me llevaste Qué linda, tan bella, tan bella, tan bella y preciosa Qué mujer tan hermosa Por primera vez la vi, no me pude controlar Hasta me puse a pensar, que sería para mí Es una bella mujer, con figura de sirena Y su hermosa piel morena Cabellos largos hasta ahí, y ya no sé qué voy a hacer Porque me tiene nunca, si la viera Ay, qué rico, sí También es muy, porque usted lo pidió en la competencia Corría en los años 80, señor, con esa canción Qué cosa tan linda, qué linda, tan bella Qué bella y preciosa, qué mujer tan hermosa Por primera vez la vi, no me pude controlar Hasta me puse a pensar, que sería para mí Es una bella mujer, con figura de sirena Y su hermosa piel morena Cabellos largos hasta ahí, y ya no sé qué voy a hacer Por primera vez la vi, no me puse a pensar, que sería para mí Ajá También y el Toyo Una bella dupla Tremenda dupla Oscar de León Maestro, vamos arriba Dupla contra dupla Qué bonito momento Ahí está Vamos a ver en este momento ¿Quién va al agua y quién se consagra como rey del día? Quiero aprovechar para decirte, Cristian, todo lo que te voy a extrañar Parece un gemelo Parece un personaje sacado de la serie rosa, señor Le está subiendo la espalda a Jesús, le informan No, tranquilo, Cristian, está todo bien No, no, a ver, gire, gire A ver, gire ¿Qué pasa, Cristian? A ver, gire ¡Oh! Elegante, por mi madre Muy bien Por eso se va a dar bien ¿Quién va al agua? ¿La enviamos el Toyo? La regieron y el Toyo va al agua Muy bien, póngase en posición En este momento les digo Que se define quién se consagra como el rey del día Bien, señor, el superarán del 92% de la Johnny Yelmina Tres, dos, uno ¡Adelante! ¡81%! Mañana ingresa la competencia Evelyn y Ortiz Y nos despedimos Con la gran orquesta internacional ¡El bufón! ¡Le queda la competencia!